hola amigas del canal y seguimos haciendo lo que son las decoraciones navideñas vamos a seguir haciendo siempre lo que son los personajes de mickey mouse en esta cosa vamos a hacer al pato donald para esto solo vamos a utilizar estos colores de foamy con brillantina también los pueden usar con foamy sin brillantina y va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes les recuerdo como siempre suscribirse activar lo que es la campanita compartir los vídeos ya que con eso me ayudan muchísimo así que vamos a comenzar bien y seguimos con los mismos con las mismas medidas ya sabemos qué este mide lo que es 14 centímetros por 17.5 centímetros este ya sabemos que mide lo que es 16 centímetros por 5 centímetros y este sabemos que mide 16.5 por 5 centímetros al igual que se sabemos que mide 6 por 6.5 6.5 y 6.5 y estos vamos a usar lo que son pedacitos de amarillo así que vamos a comenzar con lo que es a buscar lo que es la mitad de 14 hacemos lo que es una línea y luego de este punto a esta esquina trazamos otra línea para hacer lo que es un triángulo vamos a recortar y ahora hacemos lo que es la parte del de esta hacemos una tipo nube ustedes ya saben como y recortamos otra vez o bueno emparejamos lo que es al otro lado para que no tenga que danos esto va en esta parte hacemos la parte de arriba obviamente que esta parte no nos va a quedar tanto para que no nos va a quedar tanto vamos a hacer lo que es la parte de la chonga para hacer lo que es la parte de la chonga de arriba tendremos que cortar lo que es el pegamento calculamos acabar lo que es la mitad pasamos una línea para que no se nos olvide donde vamos a aplicar lo que es el pegamento Recuerden tener mucho cuidado al momento de pegar esto, ya que se lo pueden quemar. O se pueden quemar. Y ahora, cortamos así. Si se les dificulta cortar igual, solo lo ponemos aquí abajo. Y ahora, en esta parte, solo colocamos un poquito de pegamento a este lado. Y luego se lo hacemos así. Y apretamos pegamento aquí. Y la parte que nos sobra la vamos a recortar. Lo ponemos por aquí. Y ahora vamos a pegar esta parte. Vamos a cortar lo que son dos líneas. Y estas las vamos a poner así. Vamos a cortar las partes que nos sobran. Y aquí vamos a colocar lo que es la hipropetina. Ahora bien, lo único que vamos a hacer es trazar lo que son las líneas aquí al alrededor. O en la orilla, como ustedes puedan ver. Así nos va. Y va a venir creando lo que es nuestra decoración navideña al estilo de Pato Donald. Si ven, es bien fácil de hacer. Y no requiere lo que es mucho material. Así que si este video te gustó. Aquí están los demás también. Que solo le das un clic a lo que es la carpetita que te pueda salir en una esquina. O en la parte superior. De abajo. Así que te recuerdo que si te gustó mi video. No olvides suscribirte. Activa lo que es la campanita. Compartir. Y reglame muchísimos likes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.